Buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy José Barnard y como buen seguidor de Dragon Ball me he percatado de que no hay tutoriales para hacer bolas de dragón que sean un poquito más realistas que las de la serie. Bien, pues me he decidido para hacer este tutorial. Vamos a usar Adobe After Effects y el plugin Element 3D y Optical Flares de Videocopilot. Os voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis probarlo. Bien, empezamos creando una nueva composición de la resolución que más os convenga, de los frames que más os convengan, yo he puesto 30 y unos 4 segundos. Pero todo esto, ponedlo como vosotros os apetezca. Bien, le damos a aceptar, botón derecho, nuevo sólido y aquí vamos a poner bola de dragón. Oh, mira, Dragon Ball. Estoy más acostumbrado. Ok, y aquí vamos a aplicar el efecto. Esto no lo tenéis si no os bajáis el plugin Element y Optical Flares de Videocopilot. El link lo tenéis en la descripción. ¿De acuerdo? Le dais a Synth Setup y lo que vamos a hacer va a ser cargar en primitivos una esfera en alta definición. Vamos a aplicar el cristal tintado y lo pondremos con un color más anarejado. Ok. Vamos a activar el entorno y podemos cargar alguno, por ejemplo, el Garden. Bien, perfecto. Bien, ahora le damos a OK. Vamos a Render Settings y activamos el Background. Duplicamos la capa, desactivamos el Background y en la capa de abajo, que la vamos a renombrar y pondremos fondo, la seleccionamos, vamos a Synth Setup y borramos la esfera. De esta forma, aquí, de esta forma tenemos por un lado el fondo y por otro la bola. ¿De acuerdo? Bien, ponemos modo difusión pantalla. Si no os aparece este botón es porque tenéis que darle aquí. ¿Vale? Perdón. Ahora duplicamos y aquí pondremos Dragon Ball Resplandor. Perdón, perdón. No me he acordado. Aquí en Dragon Ball seleccionamos Grupo 1, Particle Look y ponemos tamaño 9x9. Esa es más pequeña. Bien. Y en el resplandor abrimos Particle Look 9, Machine Setup, le decimos que es el color del cristal, así, ok. Y buscamos Resplandor Glow en inglés, lo aplicamos y ponemos 32% de umbral, 25% de radio y 3% de intensidad. Aplicamos un desenfoque rápido. Y lo ponemos en Superponer. Duplicamos la capa. Comando Z, he duplicado el desenfoque, perdón. Seleccionamos la capa y duplicamos. Y aquí pondremos Interior. Y la pondremos debajo. En modo Pantalla. Nos vamos al tamaño de la partícula. Vamos a poner 9,6 esta vez. Vamos a eliminar el resplandor. Y el desenfoque rápido. Y vamos a Synth Setup. Y cargamos esto, el rojo de dos colores. Y modificamos un poquito el color. Algo más naranja. Y esto más amarillo. Ok. Muy bien. Y ya tenemos algo bastante parecido a lo que sería una bola de dragón. Vamos a crear una nueva cámara. Y ahora si rotamos, vemos que afecta al entorno, la bola. Y tiene este efecto así más esotérico que digamos. Ahora quizá le sobre un poco de color. Vamos a arreglar esto. Bien. Y para solucionar esto, seleccionamos la capa de resplandor. La que tiene este verde o este color tan intenso. Y lo que hacemos es seleccionar canal alfa y de nuevo canales de colores. Y ahora ha quedado perfectamente. Bien. Lo que vamos a hacer va a ser ahora aplicar... ¿Ves que se ve el borde? Este de aquí. Se ve demasiado marcado. Vamos a aplicar un desenfoque rápido. De dos. Y así ya no queda tan, tan, tan marcado. Bien. Lo que vamos a hacer ahora... Va a ser crear una nueva capa. Copiando, por ejemplo, si es la última. Duplicamos. Ponemos debajo. Y ponemos... Resplandor interior. Y aquí lo que vamos a hacer... Va a ser poner tamaño de la partícula 8. Creamos unas curvas. Las añadimos. Le damos caña. Y un desenfoque rápido. De 33. Vale. Finalmente nos vamos a la capa superior. Vamos al glow. Activamos el glow. Y subimos la intensidad y el radio. Bien. Perfecto. Ahora ya tenemos lo que sería la bola en sí. Ahora nos quedaría... Pues las estrellas. ¿Vale? En este caso vamos a hacer cuatro. Si queremos hacer más, pues hacemos más. Este de cada uno. Que haga las que quiera. Bien. Vamos a resetear la cámara. Nuevo sólido. Vamos a hacerlo más rojizo. Solo es por referencia esto, ¿eh? No afecta después al... Al efecto. Y vamos a poner... Estrella. Y aquí vamos a crear una máscara de estrella. Solo para que Element 3D sepa que figura tiene que trabajar. Vamos a crear con Shift pulsado. Una estrella. ¿Vale? Si pulsáis comando, control, supongo en Windows, podéis modificar la estrella. ¿Lo veis? Y podéis hacer como vosotros queráis. Lo voy a poner así. Bien. Y muteamos esta capa. No hace falta verla. Creamos un nuevo sólido. Estrella es 3D. Lo ponemos aquí abajo. Y añadimos el efecto Element. Nos vamos a Custom Layers. Custom Text. Text and Mask. Y seleccionamos estrella. Nos vamos a Scene Setup. Y le damos a Extrusión. Aquí arriba. Ahora vamos a hacer algo un poco más agradable a la vista. Vamos aquí. Y ponemos Extrusión. Cero. Tamaño del bisel. Sesenta. Profundidad del bisel. Perdón. Cero. Treinta. Tres. Curva uno. ¿Vale? ¿Veis? Ahora queda así como una galleta. Queremos que esté por los dos lados. Pues. Backside. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a aplicar el To Color Red. Y vamos a hacer que los brillos sean más correspondientes. Vamos a seleccionar el color especular. Y vamos a poner amarillo. Ok. Amarillo. Ahora sí. Y iluminación. Esto está bien. Reflex. Reflexo. Reflexo. Reflexo en rojo. Perfecto. Ya tenemos un tono bastante correcto para las estrellas. Bien. Perdón. Le damos OK. Y ahora tenemos aquí una estrella que si giramos la cámara voy a bajar un poco la resolución. Porque si no va muy lento. ¿Veis? Ahora la estrella. Como no hemos movido la bola ni nada. Ahora la estrella está correspondientemente al medio. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora va a ser crear un plano con estrellas. Vamos a ir a grupo 1. Vamos a abrir el replicador y pondremos 4 estrellas que son las que queremos y que las distribuya en un plano. De acuerdo. Vamos a cambiar el tamaño de la partícula. Vamos a poner 2,3. Quizá más pequeño. 1,5. Así mejor. Y ahora ¿qué pasa? Tenemos el plano pero el plano no está en la dirección que queremos. Nosotros queremos que las estrellas estén mirándonos las 4 mirando. No estén detrás. Porque ahora están unas detrás y otras delante. ¿Veis? Bien. Para hacer esto nos vamos aquí al replicador. ¿Vale? Y vamos a cambiar la rotación a menos 90. Perdón, la rotación X a menos 90. Y nos vamos a la partícula. Rotación de partícula. Aquí. Y creo que es la Y. No, me acuerdo era 90. Pero no, era la X también. 90. Bien, esto ya se va acercando más. Ahora nos vamos al replicador de partículas. Y le vamos a cambiar el tamaño. A ver, 5. Perfecto. Y las estrellas quizás un poquito más pequeñas. Vamos a la partícula. Y vamos a poner 1,2. Mejor. Muy bien. Ya tenemos las estrellas. Y las vamos a poner debajo. Perdón. Aquí. Muy bien. Una vez tenemos esto. A botón derecho. Nuevo sólido. Vamos a ponerlo. Perdón. De color negro. Y ponemos lens flare. Y este va a ser el destello de lente. Vamos a efectos. Optical flers. Lo ponemos en modo de difusión pantalla. Posición 3D. Y lo vamos a poner a algún punto de luz que no nos guste. Nos vamos a opciones. Y cargamos alguno que se adapte un poquito más el color a la bola de dragón. Entonces, hay unos cuantos presets. Podemos comprobar. Que nos pueden servir. Y que son bastante buenos. No sé. No me equivoco. A ver. Master Prime. Aquí. Este. Y ahora. Finalmente. Lo único que nos quedaría. Podemos comprobar. Que esté bien. El destello. Que esté posicionado. En la bola. ¿Vale? Volvemos a la cámara. Y hacemos que esté exactamente donde tiene que estar. Bien. Ahora nos quedaría. Simplemente. Dar un poco de movimiento con la cámara. Entonces vamos a buscar el punto inicial. Aquí, por ejemplo. Nos vamos a la cámara. Transformar. Posición. Marcamos. Y nos vamos al último frame. Y movemos. La cámara. Hasta la última posición. Perfecto. Finalmente podemos agregar. Con el botón ALT. Si pulsamos encima del cronómetro. Escribimos. Wiggle. 5. 9. Por ejemplo. Perdón. Perdón. Borramos esto. No lo hacemos en posición. Lo hacemos en punto de interés. Wiggle. 5. 8. Y esto es para que vibre la cámara. Bien. Vamos a renderizar. A ver qué tal. Bien. Este vendría a ser el resultado. Después ya cada uno. Que se ocurre. Las cámaras que quiera usar. Los fondos. Etcétera. Etcétera. Pero básicamente. Para crear la bola de dragón. Creo que así. Es bastante fiel. A la serie. Y bastante guapo. La verdad. Bien. Ahora nos quedaría. Simplemente. Darle un poquito más. De efectos de realismo. Para decirlo de alguna manera. Lo que vamos a hacer. Va a ser. Activar. Motion. Blur. Y aquí también. Incluso le daría un poquito más caña. A la vibración. Y lo que vamos a hacer. Va a ser. Crear. Una nueva. Capa de ajuste. Vamos a. Teñir. Y. Y bajamos. Pues al 20%. Vamos a crear. Unas viñetas. Nuevo. Sólido. Negro. Ponemos viñeta. Creamos esto. Nos vamos. A la máscara. Y creamos una elipse. Podemos restar. Y. Le damos. Cabado. Vamos aquí. Viñeta. Con la T. La opacidad. Y la bajamos. A 30. Por ejemplo. Y. Más. A 50. Se damos más intensidad. Y finalmente. Podemos crear. Algún ruido. Efecto. Ruido. 2%. 3%. Muy bien. Renderizamos. A ver qué tal. Bien. Pues este. Sería el resultado. Espero que os haya gustado el tutorial. Si ha sido así, le dais al like y hacéis algún comentario. Sabéis que me encanta. Y si os ha gustado mucho, lo compartid en vuestras redes sociales. Un abrazo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Efecto. Efecto. La próxima. La próxima. La próxima. Gracias.